Compartimos familia, si nos va bien a nosotros, les va bien a nuestros hijos. Tenía mucho estrés, estaba viviendo un duelo ya, que más me iba a durar en mi vida. Se requiere de una inteligencia emocional para poder llevar a cabo algo así. Por muchos motivos, muchas razones, pero me quedé sola y esa es la realidad. Uno de los divorcios más mediáticos del mundo del espectáculo fue sin duda el de Alicia Villarreal y Arturo Carmona. Y aunque pareciera que el tema ahora es parte del pasado, Alicia estuvo otorgando una entrevista al conocido periodista Jordi Rosado. Era un divorcio, me dió, no te puedo explicar cómo. En esos momentos Alicia no encontraba claridad de lo que estaba ocurriendo en su vida. Y el pesar creció justamente cuando le dieron la noticia de que su hermano había perdido la vida. Algo que todavía toca los sentimientos de esta intérprete, pues justamente estuvo derramando algunas lágrimas al recordarlo. Cuando me pareció mi hermano, me di cuenta que eso no había sido lo que me había perdido más en la vida. Y sobre su ruptura con Arturo Carmona, la famosa señaló que ella había intentado salvar su matrimonio, pero que al final no había logrado hacer más. La llevé mal con Arturo, la separación y el divorcio. De hecho, ella estuvo recordando el día que llegó justamente a firmar el divorcio, donde muchos aseguraban que ella se veía feliz, pero la realidad era que por dentro no le estaba pasando nada bien. Yo estaba muy feliz de mi corazón según por fuera. Incluso Alicia Villarreal estuvo lamentando que en ese momento ella no expresó lo que realmente quería decirle a su ex. Me caí, no fui la valiente que dije que era. Y también estuvo destacando la importancia de hablar cuando no se está seguro de una decisión, pues justamente estuvo dando a entender que tal vez sus inconvenientes con Arturo Carmona se habrían podido solucionar si ella no hubiese sido tan orgullosa. Siempre hay que decir las cosas como deben de ser. Sin embargo, actualmente se sabe que estos famosos llevan una excelente relación por el bienestar de su hija. Lo cierto del caso es que Alicia estuvo revelando que para ella no fue nada sencillo atravesar por el proceso de divorcio, porque esto además implicó un duelo en su vida que incluía también el paso del tema del grupo donde ambos estaban presentes. Y el hecho de atravesar por esa difícil situación la hizo sentir aún mucho peor. Lo cierto del caso es que al final en este tipo de rupturas son muchos los rumores que rodean las informaciones. Pero al final, solamente estas historias terminan siendo de los protagonistas que justamente relatan lo que quieren contar. Y tal parece que ahora Alicia decidió entonces revelar que para ella fue un completo trago amargo decirle adiós al que consideraba era el amor de su vida. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.